Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El hondureño German El Patón Mejía comienza a escribir su propia historia en el fútbol de Costa Rica y firmó su primer gol al minuto 22 y le dio la victoria a su equipo en la jornada 7, al vencer con marcador de 1 por 0 al Punta Arenas en el torneo local. Mejía de 29 años ha disputado 5 encuentros en el arranque de esta temporada con los guerreros del sur y siendo titular y ya registra un total de 422 minutos disputados. El destino de Jonathan Ruger con la selección nacional de Honduras ha tomado un giro inesperado luego de que la FNAFUT confirmara la lesión del guardameta Luis Buva López previo al arranque del microciclo. Y es que el portero de Motagua Jonathan Ruger se perfila como el portero titular en la bicolor nacional para el encuentro ante Costa Rica por el repechaje que concederá uno de los últimos boletos a la siguiente Copa América 2024. Esto debido a que el portero del Real España Buva López ha sufrido una fractura por estrés del tercio proximal de la tibia y estaría 6 semanas fuera según informó la Federación de Fútbol de Honduras. Por su parte, Edric Mengíbar no estará disponible a causa de la expansión disciplinaria por acumulación de amarillas. Es un paso grande para mí, es ir cumpliendo un sueño, pero bueno, es también la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien acá en el club, que es lo que a todos nosotros nos lleva a estar ahí. Sí, la verdad que lo soñé bastantes veces, lo imaginé bastantes veces. Un poco los nervios de llegar a un lugar nuevo, con compañeros nuevos, como te digo, un pasito más para anotar en el libro de mi carrera y que esperemos que no sea, que esperemos que sea, digo, la primera de muchas más. Ya que está aquí, pues ojalá que no venga a aportar la experiencia que tiene y que también venga a aportar su granito de arena, ya que está aquí, está formando parte de la selección. Creo que todos lo conocemos ya, un buen profesional, una gran persona y nada, aprovecharle y sacarles el provecho. El torneo de la Liga Nacional de Honduras avanza rápidamente. Se completó la jornada 5 y dejó sorpresas. El Olancho FC y Los Lobos en Juticalpa empataron 0x0. A pesar de los muchos problemas de los cocoteros y que en mi opinión no le validaron un gol legítimo, el Vida derrotó al Victoria 1x0 con penal anotado por Marcelo Canales. En Tocoa, como local, la Real Sociedad cayó derrotada 2x1 contra el Génesis. Ronnie Martínez abrió el marcador al minuto 12 para los Aceiteros. Machuca Ramírez empató al 57 y con autogol de Luis Ortiz, el Génesis selló el triunfo. En el Nacional de Tegucigalpa, el Motagua derrotó 2x0 al Maratón. En un partido donde se esperaba más del monstruo verde, Jason Mejía anotó al minuto 34 y Walter Martínez puso el definitivo al minuto 63 para las Águilas. En el Olímpico de San Pedro Sula y después de que el Olimpia no podía ingresar y le tocó romper candados, y que muchos dijeran que Brian Moya no saludó al molesto Pedro Troglio, al minuto 53, con un golazo olímpico de Edwin Rodríguez, el Olimpia se ponía a ganar. Y Kennedy Rocha firmó el empate al minuto 70 del encuentro. El Maratón se mantiene en el primer lugar con 10 puntos, seguido de Motagua también con 10. En el tercer lugar se encuentra el Olimpia, seguido de Real España y la Real Sociedad, todos con 9 puntos. Comentario, su opinión sobre los temas mencionados en este video.